¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy os traigo un vídeo de colaboración con Planeta de Agostini que ha tenido la amabilidad de enviarme los dos primeros fascículos de una nueva colección de Nancy. En esta colección de la mano de Nancy vamos a conocer la moda de los años 60, 70 y 80, ¿vale? Y cada semana vamos a tener un fascículo donde Nancy vista moda de estas décadas. Obviamente con la licencia oficial de famoso. Así que si te interesa esta colección y quieres ver los dos primeros fascículos de esta colección conmigo, quédate porque vamos a meter el intro y vamos a probar estos dos modelitos a nuestras Nantys. ¡Gracias! Me gustaría empezar hablando un poco de lo que es la colección, ¿vale? En el primer fascículo te viene este folleto donde te explica un poquito de qué trata, de lo que vas a encontrar, te enseña fotitos de otros modelitos. Tenemos aquí, por ejemplo, os voy a enseñar porque esto me parece súper guay. Tenemos aquí una fotito de algunos de los modelitos que vamos a tener en esta colección, incluidos algunos vestidos de novia como podéis ver por aquí. Y después en la parte de atrás te explica qué beneficios tienes a la hora de suscribirte a esta colección, ¿no? Como por ejemplo un calendario que me parece súper mono, también tenemos una libretita de Nancy, o tres muñecas que dependiendo de cuánto tiempo estés suscrito a lo que es esta colección, pues te van a dar como regalo. Y he de decir una cosa, si bien estas tres muñecas me parecen preciosas, son un poquito más de lo mismo. Me hubiera gustado ver un poquito más de diversidad porque creo que hoy en día la diversidad y la representación son importantes. Y cuando estamos hablando de una colección que nos va a mostrar moda de los años 60, 70, 80, va a tener obviamente influencias latinas, va a tener influencias de África, va a tener influencias de América, de India, etcétera, etcétera. Y como se suele decir, yo creo que una imagen vale más que mil palabras. No obstante, lo que más me gusta y creo que es el mayor beneficio de esta suscripción es que por un euro 25 más con cada entrega, puedes tener como uno de estos modelitos extras que me parecen súper adorables. La maletita para guardar la ropa es una monada y después lo que es la ropa interior o los pijamitas o cosas así, me fascinan. Como os dije, me han mandado los dos primeros fascículos de esta colección. Los dos están inspirados en modas de los 60, así que asumo que va por orden cronológico lo que es la colección. El primero es el chubasquero de Charol, que es en color verde, muy bonito, ¿vale? Tenemos aquí a la Nancy llevándolo. En cada fascículo te viene como esta libretita donde te explica un poquito la inspiración, te pone fotos de diseños de Nancy de los años 60 en este caso y de modelos y de cómo se llevaba la moda por aquel entonces. Y también te viene un certificado de autenticidad, que esto me parece bastante curioso. El mío tiene el número 22603, así que ¡guau! Es un número bastante elevado y por la parte de atrás te viene lo que es la muñeca llevando el look. Y a mí la verdad es que estos libretitos me encantan porque no solo te muestran Nancy de aquella época, que a mí me encanta porque las reconozco de Nancy que jugaban mi madre, mis primas, mis tías. También tenemos aquí un desglose explicándote pues un poquito lo que es el outfit que trae la muñeca. Y después tenemos algunas referencias de moda de aquellos años que llevaron a crear este diseño para esta colección. El fascículo número 2, como digo, sigue con la moda de los 60. Es este vestidito con unas medias y unos zapatitos. Le han puesto el nombre de vestido de cóctel en encaje. Y aquí vemos cómo le queda a una muñeca Nancy. Muy mono, me gusta mucho lo que es el vestido en sí. Y nuevamente te viene a explicar pues referencias de Nancy de los años 60, ¿vale? Vemos algunas muñecas que llevan un vestido similar, ¿veis? Aquí tiene una como el vestido verde también con el lazo en esa parte. Tenemos el certificado de autenticidad. En este caso es el 4842. Fijaros la diferencia entre un número y otro. Tenemos aquí el desglose con lo que es el vestido y explicando todo lo del vestido. Así como referencias de la moda de aquellos años. Y fijaros este vestido. Oh my God, ese vestido rosa es una pasada. Es súper, súper, súper bonito. Y para mis Wolfies que sean fans de Eurovisión, aquí tenemos a Maciel cuando fue a Eurovisión con ese vestido. Está guapísima, es un momento icónico de la cultura pop de aquí de España. Y para aquellos que tengáis curiosidad, este sería como el tercer fascículo. Que a mí este me gusta muchísimo, en plan mujer ejecutiva. ¿Cómo se llama? Han puesto trajes astre de pata de gallo. Me parece súper, súper, súper mono. Pero vamos a dejarnos de charla y vamos a abrir estos dos vestiditos y vamos a probárselo a nuestras muñecas. Yo he dicho que se lo iba a probar a las Nancy's. Pero como bien le comuniqué a Famosa y a Planeta de Agustín, yo no tengo Nancy's en mi colección. Así que he pensado que se lo podemos probar a las Noa Dolls. Que son unas muñecas que tienen un cuerpo similar y tienen un rollo similar. Y creo que por lo menos así podéis ver los trajes, los vestiditos puestos en una muñeca. Aquí tenemos a Noelia con el primer conjunto, ¿vale? Con el chubasquero en charol. Me parece hermosa. Me encantaría tener como un paraguitazo o algo para acabar y rematar el look. Y que ella estuviera como andando entre la lluvia por la ciudad. Me parece monísima. Le queda súper bien. Trae un gorrito que por la parte de aquí abajito tiene como el mismo estampado de cuadros que tiene aquí en lo que son las botas. Las botas le quedan perfectas. Vamos, como un guante. Y después lo que es el chubasquero en sí, ¿vale? No trae nada debajo. Sirve así como vestidito y tal. Si quieres le puedes poner lo que quieras debajo porque tiene espacio para una manguita larga, un jersey o algo así. Se lo puedes poner. Y creo que queda monísimo. Es una pieza sencilla, súper bien construida. Se ve de un material de buena calidad. Y a la muñeca le queda estupendo. Por cierto, los pendientes se los he puesto yo, ¿vale? No viene con pendientes por si acaso alguien se confunde. Pero aún así, ¡guau! Súper, 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 súper bonito. Este me ha gustado muchísimo. No pensaba que me iba a gustar tanto. Y además es un color que era tendencia en aquel entonces, en los años 60. Pero es que actualmente da la casualidad de que también este color se lleva muchísimo en nuestra moda de ahora, ¿no? Tú lo ves en todos lados en las tiendas. El segundo conjunto, ¿vale? El vestido cóctel en encaje. También le queda súper, súper, súper bien a María José. Es súper, súper, súper bonito. Me encantan las mangas. Así como globo en la parte de abajo. La construcción nuevamente está súper bien hecha. De hecho, se cierra en la parte de atrás con un velcro aquí en la espalda. Y tiene como este tono como crudo, se puede decir. Tiene como la capa en plan de tela lisa. Y después por encima tiene lo que es el encajito, ¿no? Con las mangas, solamente con el encajito. Así que se ve un poquito de piel ahí en lo que es el brazo. Lo único que no me gusta de este conjunto es este lazo. Eso ya va en cuestión de gustos. A mí personalmente, aunque sé que es una referencia a la moda de los 60, lo siento un poco extraño ahí. Está como en un lado que personalmente no entiendo. En lo que es el fascículo no viene ninguna referencia, ninguna foto de una modelo, de una chica llevando este tipo de vestido con el lazo aquí. Pero sí que hay una Nancy que en su momento salió en los años 60 y tenía un vestido, como os enseñé, en verde que tenía el lazo en el mismo sitio. Después, por otro lado, las medias me parecen súper bonitas. Pero no soy muy fan de conjuntar este tono blanco con el tono crudo. Creo que se matan un poco, creo que no van bien juntas. Pero son unas medias súper bien hechas. Llegan a la altura aquí de lo que es la cintura. Y quedan estupendas. Nuevamente, un material de calidad, muy bien construidas. Y se ven fuertes. Se ve que van a aguantar muchísimo tiempo. No parece que se vayan a descosar ni nada por el estilo. Que hemos tenido en el canal problemas con las medias en otras franquicias. Y después tengo unos zapatitos que en el caso de las Noa Dolls le quedan un poquito grandes. Por eso le he puesto unos elásticos. Son unos zapatitos en un color, digamos, naranja pastel. Que pegan con el vestido, pero nuevamente con las medias a mí personalmente no me pegan. Me hubiera gustado ver algún detallito pintado. Tienen como una especie de villa en esta parte de adelante. Me gustaría haberlo visto en dorado a lo mejor. Creo que iría bien con el look. Y bueno, que le quede en grande. Yo le echo la culpa a que es una Noa Dolls y no es una Nancy. Seguramente una Nancy a lo mejor tiene el pie un poquito más grandecito. Unos milímetros y le quedan estupendos, ¿no? Pero bueno, es un look bonito. Y tiene piezas muy chulas. Simplemente por gusto personal. Yo creo que estas piezas las utilizaré en diferentes outfits. Y no todas juntas. Sobre todo las medias y lo que es el vestido. Eso sí, lo que no me ha gustado es que el lazo viene pegado. Porque yo tenía como la esperanza de que viniera cosido con una puntadita. Entonces poder descoserlo y tener el vestido simplemente liso, sin el lazo. Porque el lazo creo que hubiera quedado mejor o como cinturón o como un detallito en el pelo o cualquier otra cosa. Yo personalmente, como digo, sé que es una referencia a la moda de los 60. Pero a mí, por mi gusto, no me gusta este lazo aquí. Y lamentablemente viene pegado, por lo que si lo quieres quitar va a estropear el vestido y le va a dejar una marquita aquí. Así que eso me ha decepcionado un poquito. Pero bueno, como digo, es algo totalmente subjetivo. Y yo creo que están divinas de la muerte. Y con esto prueba que si no tienes una Nancy también puedes disfrutar de esta colección. Así que muchísimas gracias a Planeta de Agostini por mandarme estos dos fastículos. Me parecen una pasada y los voy a disfrutar muchísimo en mi colección. Si vosotros también queréis disfrutar de estos modelitos y los que vienen próximamente os dejo el link en la descripción así como el código. Me gustaría rápidamente agradecer a todos mis patrones porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal. En especial me gustaría mandar un beso muy fuerte, un abrazo bien crujiente a Jaimito. ¡Mito! ¡Mito! ¡Pa-Pa-Pa-Pa-Pa-Paula Alonso! ¡Víctor Sánchez! ¡Ubaldo Daniela Malu! ¡Muñeca! ¡Muñarca! ¡Samanza Rose! ¡Gemion Nelson! ¡Y! ¡Tami! Por ser los nuevos icónicos de este mes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así no os olvidéis de darle manita arriba comentando aquí abajo que os han parecido estos dos modelitos y esta nueva colección de Nancy. Y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre el mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Y os recuerdo como siempre hago que quiere las muñecas que tienes, de las muñecas que quieres. ¡Suscríbete al canal!